¿Qué es el reglamento de la convención constitucional? También la legitimidad. En el fondo, si hay algo que hemos estado conversando como sociedad, es que la convención constitucional necesita ser legítima. Entonces, si uno proyecta lo que ha sido la paridad en la elección de los convencionales constituyentes, el propio reglamento también debiera tener una perspectiva paritaria. ¿Y a qué me refiero con esto? Que ojalá que la mesa que se constituya sea paritaria. Según la ley 21.200 que regula la convención, la primera acción de la convención constitucional será elegir su mesa directiva con una presidencia y una vicepresidencia. Entonces, creo que en ese ámbito sería importante como respetar ese principio de paridad y que se vea representado en la presidencia o vicepresidencia. También el reglamento va a tener que definir el funcionamiento, ¿no es cierto? Es decir, cuáles van a ser, por ejemplo, las comisiones o grupos de trabajo que van a tener. Y probablemente también es muy importante que en esas comisiones, grupos de trabajo, se considere la paridad, así como los otros principios de inclusión que tiene la propia convención constitucional, donde también están los pueblos originarios, por cierto. Y creo que, por tanto, en todos los aspectos que tengan que ver con el funcionamiento de la convención constitucional, debiera tenerse muy presente la representación paritaria de hombres y mujeres en cada una de esas instancias. Porque, finalmente, creo que uno de los principales desafíos de esta convención constitucional que se eligió con esta innovación democrática, que es la regla paridad, la convención constitucional en Chile va a ser el primer órgano constituyente en el mundo, que es paritario. Eso debe reflejarse, por un lado, como en la representación formal o descriptiva, para que eso permita que la discusión de la convención constitucional incluya también una perspectiva de género. Así que esperamos que eso sea como una de las principales definiciones de la convención constitucional, que tenga esta perspectiva paritaria en cada una de las instancias que defina, desde su mesa directiva, los grupos de trabajo, las comisiones de trabajo. Probablemente, también, si el reglamento define mecanismos de participación ciudadana, que es otro desafío, ahí también debiera promoverse la paridad como un principio orientador. Sí, bueno, yo creo que la transparencia y la participación son como los dos factores claves para la legitimidad de la convención constitucional en este proceso. ¿Ya? Reafirmando nuevamente que es la propia convención constitucional la que debe debatir, discutir y aprobar su propio reglamento, creo que es relevante poder considerar algunos debates más académicos y también sociales con respecto a la transparencia y la participación ciudadana. La convención va a tener como varios momentos, ya hay una primera, hay un primer momento que es la instalación de la convención, ya, donde se, como señalaba, se va a elegir la mesa directiva y ese es un hito bien importante que sea lo más transparente posible, ya, y yo creo que desde ese momento se va a cruzar todos los siguientes hitos que debe tener la propia convención en términos de transparencia. Entonces, lo primero es la elección del presidente o presidenta y del vicepresidente o vicepresidenta, que sea claro, que sea transparente, que la ciudadanía conozca cómo se va a hacer esa elección, que conozca oportunamente también los resultados de esa elección y ahí yo creo que se deben establecer desde ese momento los mecanismos, por ejemplo, de cómo se van a, cómo se va a dar a conocer no solamente las decisiones, sino que también las propias deliberaciones de la convención constitucional. En ese sentido, se ha propuesto desde distintas instancias, por ejemplo, que cada una de las sesiones y de los procesos de toma de decisión de la convención puedan ser transmitidos a través de alguna plataforma digital. Probablemente la convención constitucional va a tener que tener un mix de sesiones presenciales, tal vez algunas otras actividades también van a ser de manera digital, y todo ese procedimiento tiene que ser transparente a las ciudadanías. ¿Qué significa eso? Que las ciudadanas y los ciudadanos puedan acceder a ver esos debates, a escuchar esos debates, a entender también los procedimientos de cómo se toman las decisiones, y que eso sea a disposición del público, también cuando probablemente, y eso va a tener que ser regulado cuando se discuta cómo es el reglamento, ya entonces tiene que ver con las sesiones, cómo se toman las decisiones, cómo se da a conocer esas decisiones, cómo se resuelven ciertas controversias que naturalmente van a existir, porque son 155 representantes que tienen distintas perspectivas, entonces todos esos mecanismos son muy fundamentales para la transparencia. Creo que en las propuestas de reglamento hay un punto en que no hay coincidencia, porque algunos han señalado que tal vez se debiera considerar que algunas sesiones tengan carácter secreto, como son también algunas sesiones, por ejemplo, en el Congreso de Chile. Pero desde mi perspectiva y también de algunas investigaciones que hemos hecho en el Observatorio Nueva Constitución, no existen materias específicas del debate constitucional que ameritan sesiones reservadas, así que me parece que eso también es importante señalarlo, que hay algunas materias del Congreso que podrían abordarse, se abordan a través de sesiones reservadas, pero eso no amerita en la Convención Constitucional. Lo que debiera tener plena transparencia son probablemente las deliberaciones en las comisiones o grupos temáticos, las deliberaciones plenarias, las decisiones y buscar mecanismos que permitan, como también informar a la ciudadanía, porque la transparencia también tiene ese aspecto de que tiene que existir una transparencia activa en que se pueda informar a la ciudadanía con mucha claridad cuáles son los contenidos que se debaten, cuáles son las distintas puntos de vista, cuáles son las decisiones, cómo se toman esas decisiones, porque recordemos que además hay una cuestión de legitimidad, pero también hay una cuestión de que cuando termine el proceso deliberativo de la Convención Constitucional, las ciudadanas y ciudadanos tenemos que concurrir a un plebiscito final ratificatorio, para eso necesitamos tener toda la información disponible. Creo que también por transparencia hay que implementar cierta legislación que ya tenemos sobre declaración de patrimonio e intereses, sobre la ley de lobby, que tiene que ser hacia los convencionales constituyentes, algunos plantean que eso incluso también tiene que abarcar a los asesores, a la comisión técnica que se va a establecer en la Convención Constitucional, para que también la ciudadanía esté al tanto de posibles conflictos de interés y se pueda definir cuál va a ser la posición de ciertos convencionales constituyentes en materias que puedan tener conflictos de interés. Creo que eso también es muy importante transparentarlo. Entonces, aplicando esa legislación y mostrando la deliberación, la toma de decisión y los resultados de esas decisiones, hacia la ciudadanía va a permitir tener un espectro bastante amplio de transparencia, un estándar internacional de transparencia, que permita, como decíamos, dar legitimidad a las decisiones de la convención. Por otro lado, están los mecanismos de participación ciudadana, que también es una materia que no está regulada en este momento, que va a ser uno de los contenidos que debiera debatirse y sancionarse en el reglamento de la Convención Constitucional. Mecanismos de participación ciudadana existen diversos, hay mucha experiencia, estudios internacionales comparados de cómo han sido los mecanismos de participación ciudadana y también hay propuestas distintas desde distintos sectores de la sociedad chilena. Pero me parece clave que esos mecanismos de participación ciudadana estén explícitamente señalados en el reglamento de la Convención Constitucional y ahí creo que hay distintas dimensiones. Por un lado, creo que es importante que la propia convención establezca algún mecanismo de audiencias públicas que sean transparentes, donde distintas personas, ya sean expertas, expertos, los grupos de la sociedad civil, puedan ser convocados por la Convención Constitucional para tratar algunas materias que sean de interés profundizar con la ciudadanía. Me parece que también hay un ámbito importante del trabajo de los convencionales constituyentes en el espacio territorial, ya donde ellos puedan relacionarse con, dentro de sus propios distritos y sus territorios, con las organizaciones de la sociedad civil y con las distintas organizaciones políticas también, sobre materias de interés en el debate constitucional. Y también debiera existir algún tipo de mecanismo de participación ciudadana donde personas se organizen, se agrupen, así como fueron los encuentros locales autoconvocados en el proceso constituyente que se inició el año 2016 y que exista una metodología clara para que la ciudadanía que se organice, se autoconvoque, pueda hacer llegar también sus propuestas a la Convención Constitucional de manera de nutrir el debate y aportar nuevas ideas. Entonces, como hay distintas formas y dimensiones, me parece que si uno pudiera combinar el trabajo territorial con la organización autoconvocada de la ciudadanía y audiencias públicas de grupos de ciudadanos o instituciones que quieran aportar también al debate, podríamos fortalecer sin duda y nutrir el debate constitucional y también aportar mediante estos mecanismos de participación ciudadana a la legitimidad del trabajo de la Convención Constitucional. Me parece que la deliberación es muy importante, la deliberación ciudadana, para acompañar el diálogo y el debate de los convencionales constituyentes. Y en esa materia, creo que una de las formas más concretas y reales de deliberación es que existan estos mecanismos donde los convencionales constituyentes puedan recoger en una metodología deliberativa en la discusión ciudadana. ¿Y a qué me refiero con eso? A que la ciudadanía pueda convocarse, pueda reunirse y deliberar sobre ciertas materias. La deliberación implica no solamente opinar, sino que llegar a acuerdos. Y creo que eso es muy importante de diferenciar de mecanismos de participación como que tengan una sola dirección. Sino que la deliberación lo que hace es generar una metodología donde la ciudadanía concurra a compartir distintos puntos de vista y poder llegar a acuerdos o acuerdos parciales sobre ciertas materias. Y que eso puede hacerse llegar a la Convención Constitucional mediante una metodología claramente definida. Pero lo importante es que la metodología sea conocida con anticipación, pueda ser difundida hacia la ciudadanía y que exista también una metodología única de recepción de esas deliberaciones. Porque si existen múltiples deliberaciones, pero no hay una forma de poder sistematizarlas, recogerlas y mostrar una cierta trazabilidad desde esa deliberación hacia las propuestas o el texto final que redacte la Convención Constitucional, es muy difícil hacer ese nexo deliberativo. Por eso me parece que la iniciativa popular convencional puede ser un poco más compleja porque habría que regularla. Nosotros no tenemos iniciativa popular de ley en Chile, entonces habría que buscar una forma de regular eso, de que sea conocido. Y me parece que la deliberación ciudadana en grupos ya de autoconvocatoria, ya sea por intereses comunes o grupos territoriales, puede ser una forma más horizontal de trabajo y que genere un mecanismo real de incidencia. Porque yo creo que eso es lo que finalmente se busca en la deliberación ciudadana y en mecanismos de participación que tengan incidencia, es decir, que exista un nexo entre lo que la ciudadanía delibera, define, propone, con lo que finalmente se discuta en la convención. Yo creo que ese es el desafío, como poder generar mecanismos de participación y de deliberación que muestren una línea de incidencia en el debate de la convención constitucional. Entonces creo que ese es el desafío de los convencionales constituyentes, comprometerse a definir algunos mecanismos y métodos que ellos tomen en consideración una vez que la ciudadanía haga esas propuestas. Y mientras más abiertos sean los mecanismos para reunir a la ciudadanía, mientras más horizontales sean, me parece que va a ser una mejor contribución, porque ya sabemos por la experiencia de la democracia representativa que hay certos sectores de la población que no participan electoralmente, que no sabemos muy bien cuáles son sus posiciones sobre estos temas. Entonces si uno abre una deliberación pública más horizontal con mecanismos que sean flexibles también para la participación de la ciudadanía, pero con una metodología única que nos permita como reconocer esa incidencia, creo que puede ser muy favorable para realmente poder mostrar esa trazabilidad entre la deliberación ciudadana y el debate que se está dando al interior de la convención constitucional. Y finalmente me gustaría decir que estamos en un momento muy importante para nuestro país. Creo que elegir una convención constitucional con las características que ha tenido en Chile es una innovación democrática muy importante. Tenemos la primera convención constitucional paritaria con escaños reservados de pueblos indígenas con muchos independientes y eso mostró que las reglas electorales, las reglas institucionales de la convención lograron representar a la ciudadanía chilena en su gran diversidad. Y esa diversidad y pluralismo ya es un factor de legitimidad muy importante. Pero nos quedan desafíos, que es asegurar la transparencia, asegurar la participación, asegurar la deliberación durante el proceso constituyente y sobre todo que esos factores de transparencia, participación, deliberación, nos permitan ir construyendo los acuerdos, los grandes acuerdos que requiere esta nueva constitución que representa también un nuevo ciclo político, un nuevo ciclo social en Chile. Así que los desafíos son enormes, pero creo que estamos en una muy buena condición de poder avanzar en la profundización democrática y en este gran acuerdo para tener una nueva constitución para los nuevos tiempos que vive nuestro país.